Cambiar el mundo, mi final mensaje, adiós Esta resbaladilla, y pues supongo que seré un niño, ¿no? Un adulto no creo que quepa por ese tobogán Muy bien, vayamos allá Muy bien, esto es como ir a McDonald's, ¿eh? Así de, ¡órale! Diversión, diversión en grande No me puedo alejar ni nada, ¿verdad? No, solo estoy para deslizarme Mi objetivo en esta vida es deslizarme mil veces por ese tobogán Sí, 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 hasta que se desgaste Muy bien, segunda vez ¿Hola? Cuando estaba a la mitad de este túnel, todo se oscureció un poco y pues... Llegó una niebla de la nada Siniestro, diría yo Esto ya está pareciendo un poco, esto, Silent Hill, ¿eh? Ok Tengamos cuidado No hay algún Slenderman vigilándome, ¿verdad? No, parece ser que no Muy bien La tercera ¿Hola? ¿Por qué no veo nada? ¿Hola? No, 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 ya va a empezar todo ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, por favor, por favor, por favor No Una linterna Excelente Una linterna perdida Tengo suerte de que tenga aún baterías Sí Ok, ok Con cuidado, Joshua Con cuidado Muy bien ¿Hola? Ay, era una roca nada más Muy bien Prosigamos Vayamos para allá No me acuerdo, la verdad Ya me despisté Ya ni me acuerdo El número De esto Ahí voy Parece ser que no puedo regresar por donde llegué Así que Tendré que seguir, diría yo Muy bien Pues prosigamos, supongo Digamos que es la quinta vez que me bajo por aquí Oh, una ¿Qué es eso? ¿Es una nota o qué será? No tengo ni idea Pero Vayamos para allá A ver Mmm Será como tipo periódico, ¿no? Eh, sí Mmm Parece ser que En este pueblito Las personas siguen desapareciendo Como niños, adultos Ajá Y parece ser también que un detective trabaja en este caso Dice que Las personas desaparecen así como el aire Así de la nada Y le dice a la gente que si tienen No sé, alguna pista o algo que Compartir Se lo hagan saber Mmm Oh, ok Es un papel viejo Supongo que esto ya será Ya tendrá sus añitos, ¿eh? ¿No hay nadie atrás de mí? Todavía no Vayamos Mmm ¿Hola? ¿Hola? Mmm Nadie va a bajar después, ¿verdad? Es que escuché como golpes Como que si alguien estuviera Hasta arriba Golpeándolo No lo sé Eh Vayamos otra vez Muy bien No sé cuál vuelta sea esta Pero me vale que eso ya Ok Todo parece Seguir normal ¿Hola? No Ok, ok Todavía no pasa No pasa nada ¿Cuál será la siguiente transformación del escenario? Es como si fuera al infierno cada vez, ¿eh? Ok, miren Viene alguien atrás de mí ¿Escuchan eso? Alguien está ahí Se escuchan sus pasos Pero No sé No sé qué hacer Bueno Prosigamos Eh Ah, no Eh Sangre ¿De quién será esto? Prosigamos ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Es una bolsa? ¿O qué será? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Por qué estás ahí? ¿Quién te arrastró? ¿Hola? Con cuidado Hay que ir con cuidado ¿Hola? Sí, sí Es una persona en una bolsa Creo Algo va a salir Ah, hay unas manos La mano peluda Uff No, no te lo lleves No Pues se lo llevo Y pues Bueno Creo que no hay otra alternativa ¿Verdad? Ay El grito Te salvaré Seas quien seas Te salvaré Ok Vayamos para allá Eh ¡Órale! ¡Órale! ¡No! 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 ¡El tobogán! ¡Está muy fuerte! ¡No! 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 ¡Oye! Está muy mal Está más profundo de lo normal ¿A dónde voy? Diosito ¡Ayúdame! ¿Hola? Ok, ok, ok Con cuidado Ok, el tobogán sigue ¿Qué es esto? Ah, ok, ok, ok Supongo que esto es como Una parte del tobogán En el que No está de bajada Y tengo que arrastrarme Sí, sí, sí Miren Lo mantengo apretado Y así, miren Ok Esto no me gusta La verdad Siento que en algún punto Algo me va a estar persiguiendo Y voy a valer queso Ok Ok, vayamos Con cuidado Poquito a poquito Mmm Qué curioso es este sitio Ok Se viene Se viene Ok Pensé que ya podía deslizarme Aquí ya ¿A dónde iré? No tengo ni idea Pero Esto sigue Valiendo queso, eh Ok, ok Sigamos Sin temor Sin temor He dicho Prosigamos Ajá No sé Qué tan largo será esto Ya llevo un rato Bueno Pero yo digo que Ahora sí Yo digo que este Ha de ser el último, ¿no? Sí Eh ¿Hola? Oh ¿Qué es esto? ¿Es una Pirámide? Eh Supongo que sí Bueno Ok, ok, ok Pensé que tendría que brincar Por los escalonotes Pero no Ok Prosigamos Eh ¿Qué estará? ¿Qué habrá allá arriba? No tengo ni idea Pero ¡No, no, no! ¿Quién? ¡No! ¡No! Bueno Supongo que Voy por buen camino Creo Ay Sin temor Una Pirámide Maya Supongo yo Y aquí ¿Lo sacrificaron? No quiero entrar Pero debo ¿Habrá algo? ¿Qué es eso? ¿Escuchen eso? Es un corazón Me pregunto si puedo ir No, no, no No puedo Ok, ok Eh Crucemos ¡No! Ok, ok, ok Me han encerrado Estoy con este corazón Ok, ok, ok Ok Remueve cadena Muy bien Efectivamente Es un corazón Uf Sí, sí La remuevo ¿Y ahora qué? Ajá Muy bien Y la última Miren Va palpitando Mucho más rápido Ok La siguiente fase Eh El reloj de sol Supongo Aliméntalo ¿A quién tengo que alimentar? Uy, ok Allá vamos Adiós Adiós Corazón Ten suerte Goodbye Se nos fue ¿Ahora qué? Ah Se abrió la siguiente fase Supongo ¿Hola? ¿Por qué? Gritos Hola ¿Quién eres tú? ¿Hola? ¿Qué? ¿Quién eres? Cagaste No sé No sé Debo de ir Corre 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 Ok Deslizarme Deslizarme Vámonos ¡Viene atrás de mí! Corre 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 No, no, no No escucho No escucho No escucho Ok No viene No viene Atrás de mí Bueno Sí viene Pero está atrás Corre 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 Tengo miedo Corre Corre Se escucha todo Corre 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 Dios Dios No, no, no Esto me recuerda a los clásicos juegos de Puppet Combo ¡Vámonos! Ojalá que este No, supongo que será el mismo camino Ok, corre Ay, los gritos Los gritos Los gritos Los gritos No, no, no Corre, corre Corre Por Dios Corre Por Dios Corre 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 Lo escucho cerca Algo viene No sé qué habrá sido eso Pero no quiero saber Ay, no Lo escucho cerca Lo escucho cada vez más cerca ¡Vámonos! Ay Ok Adiós, madafaka Adiós ¡Vámonos! ¿Todavía no acaba esto? No puede ser Me va a atrapar Me va a atrapar Va a ser como el típico final de que no puedo huir No, no Escuchen Esos gritos son del infierno ¡Vámonos! Ok Los gritos se han detenido La persecución Ya no se escucha como persecución Creo que lo hemos perdido No, no, no Va a aparecer ahí enfrente Va a aparecer ahí enfrente Yo lo sé ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé hasta cuándo Se detendrá Muy bien Vámonos de aquí ¡Ay! Dios mío Aunque no sé si me podría atrapar ese madafaka Pero no importa Ok Ok Estoy aquí Me pregunto qué pasa si me quedo aquí ¿Me atrapará? Muy bien Parece ser que no viene el madafaka Así que Vámonos aquí Ahora ¿A qué círculo del infierno iré? ¿Eh? ¿Ehm? ¿Hola? Oye ¿Y? ¿Y el tobogán? ¿Y el tobogán a dónde se fue? ¡Ehm! Y bueno Esto fue Slides in the Woods Fue un juego de terror cortito Pero Me gustó la verdad Tenía estética como de Playstation 1 No sé cuál sea la historia de este tobogán Digo Era como un tobogán que apareció de la nada Y cada vez que Iba dentro de él Ehm Pasaban cosas diferentes Hasta llegar a un punto En el que tenía que viajar Hasta una pirámide maya En el cual Hice un sacrificio Y apareció esa cochinada criatura con máscara blanca Y pues No sé Supongo que cumplí mi objetivo ahí Alimentar esa cosa Y correr Aunque ahorita que lo pienso Esa cosa venía De afuera O sea Por el mismo camino Del que yo venía Mmm Tendré que pensar sobre eso Pero bueno Espero que hayan disfrutado el video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Casi llegamos a los 2000 suscriptores Pero bueno Los quiero Bye